Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística de los países de la Ventana 1040 y otros países del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Pues bien, giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es Lesoto, el reino de Lesoto. Lesoto es un país que no está propiamente dentro de la Ventana 1040, pero por su singularidad hemos decidido incluirla. Lesoto, cuya capital es Maseru, se encuentra situado al sur de África, rodeado completamente por Sudáfrica y por lo tanto carece de salida al mar. Aquí se hablan dos idiomas, el inglés y el sesoto, y la moneda oficial es el loti. La economía se basa en tres actividades, la agricultura, la venta de agua potable a Sudáfrica y el ingreso de ciudadanos que ingresan y trabajan en las minas de Sudáfrica. Bastante interesante, ¿no? Pues quédate con nosotros a seguir aprendiendo aquí en el Sofá Azul. ¿Sabes qué es la Ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La Ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos. Y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La Ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? ¡Ven y aprendamos más en el Sofá Azul! Y bien amigos, ya empezamos aquí en la sección donde vamos a aprender un poco más del esoto. Tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo estás? Bien, usted, ¿cómo va? Bien, gracias a ellos. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, y tu nombre es particular. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sam Zimkul Masianukia Pocho. ¿Conocido como? Pocho. Muy bien, Pocho. Y bueno, te veo con ropa típica de tu país. Cuéntame, ¿qué significa? ¿Qué les puedes enseñar de ello? Tengo aquí en la cabeza este gorrito, o gorro, como dicen los mexicanos. Pero este se llama, se llama cuan. Lo hacen con piel de los animales, con piel de gatos, piel de tigres. Pero, ¿un gato salvaje? No, un gato salvaje, sí. Ok, ok. Listo. ¿Y tiene algún significado el gorro? Sí, este gorro no todos lo pueden poner en la cabeza. Los reyes, los príncipes, solo ellos. En este momento usted es el representante, el rey de su país, por decirlo así. Como representante. Sí, muy bien. O sea, que tiene un nivel de jerarquía, ¿no? O cualquiera se pone un, ¿cómo es? ¿Cuat? ¿Cuat se llama? El cuan. Cuan. Cualquier persona se puede poner un cuan en tu país. Muy bien. Y la camisa, los bordados que tiene. Y también tenemos blousas. También hay trajes con el piel, pero no lo tengo, no lo trajo. Bueno. Y tengo zapatos. Están muy chéveres. Este zapato se llama metatazo. 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 Bueno. Y este lo usan toda la gente que pueden usar ahorita. Y también lo hacen con pieles de animales, como vaca. Ok. Ah, bueno. Y allá, pues, eso es parte de la economía también. También es parte de la economía, sí. Ok. O sea, la ganadería. Ajá. Bien. Y cuéntame de tu bandera, lo que identifica tu país. ¿Qué nos puedes enseñar de tu bandera? Ah, bueno. En esta bandera del sur tenemos cuatro colores. Sí. Hay colores negros que representan a la raza negra. Ok. Tiene un corrito aquí, ese que representa una montaña, se llama Tiloana. Fui como fortaleza de Basuto en aquel tiempo. Aquí tenemos otro color, color verde, es la prosperidad. La prosperidad. La prosperidad. Bien. Ajá. Colores azul es el cielo, es lluvia, representa la lluvia. Colores blancos representan la paz. Nosotros no fueron colonizados como otros países. Ok, ustedes son una república independiente, un reino. Un reino independiente, sí. Qué bien. Bueno, muy buena información. Y sé que en tu país manejan unos trajes especiales para nuestros clubes. Ajá. Así que, ¿qué tal si nos enseñas con Abril Morón un poco en la sección sabías qué? ¿Te parece? ¿Nos enseñas un poquito? ¿Listo? Amigos, y vamos a Sabías qué con Abril Morón. Hola, hoy en nuestra sección del Sabías qué tenemos algo muy interesante para contarte. Empezaremos por decirte que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en su búsqueda por brindar educación cultural, social y religiosa a niños, adolescentes y jóvenes, tiene grupos específicos para este propósito. Sus nombres, fácil, aventureros, conquistadores y guías mayores, los cuales se encuentran en el mundo entero. Sin embargo, dependiendo del lugar donde se encuentren, sus uniformes tienen algunas variaciones. Veamos cómo es específicamente el uniforme de guía mayor en Lesotho. Uniforme de guía mayor en Lesotho es de color verde, con trases. Este es colbata con trases y tenemos la banda con este, pero esta banda lo usan solamente en ocasionarios y ventos especiales. En ventos normales lo usan sin nada, solamente con especialidades. Y tenemos también cordón, el cordón diferente del nivel de la Iglesia local, es cordón con color verde en lugar de rojo. Qué interesante, de verdad. Claro que sí. Y ahora tú, siga aprendiendo más sobre este país en El Sofá Azul. Qué interesante, Pocho, no sabía, no sabía esas gran diferencias de los trajes típicos de nuestros guías y conquistadores, que tienen ciertas diferencias. Pero bueno, ahora cambiando del tema un poquito, cuéntame cómo es tu perspectiva de la Iglesia adventista en tu país. Mi perspectiva de la Iglesia adventista en mi país, tenemos la diferencia, algunas o pocos diferencias como aquí. Por ejemplo, en las campañas, aquí las campañas duran por una semana, ya duran por 13 semanas. ¿Tres? 13 semanas, 21 días para hacer una campaña completa allá. Y no lo hacen en la Iglesia, lo hacen en un espacio abierto, donde lo van a rentar una carpa, sillas, sistemas, todo esto. ¿Y cómo se hospeda? ¿La gente se hospeda en carpas o cómo hacen? Y entonces, con bucinas, todo, van a hacer invitaciones. Ok. Música se cambia un poco cuando lo hacen en campañas, porque allá, como hay otras iglesias protestantes y católicas, de manera que ellos se alaban, aplaudan. Alaban, aplaudan. Entonces, en las campañas también podemos poquito hacer coros también para ayudar a ellos. Más dinámicos. Sí, más dinámicos. Pero, o sea, lo rentan en un lugar muy cerca a la población donde viven, o cómo hacen, acampan, o qué hacen. Bueno, cuando lo hacen en campañas, primero hay que preparar bien dónde se van a enfocar, qué población quieren alcanzar, todo esto. Entonces, varias veces lo hacen en la cancha de fútbol. Van a hablar con un pueblo allá, un rey o un gobernador del estado que está allá para prestar la cancha y entonces se van a rentar por algunos días, por 21 días. Ok. Bueno, y ahora, en lo particular, lo común, ¿cómo es un sábado? Un sábado empieza así como aquí. Igualito. Es igualito. ¿Y la alabanza es dinámica o más suave o cómo es? Como yo le dije, en las campañas es más dinámico, pero en la iglesia es igual que aquí. Ah, ok. O sea, que no hay mayor diferencia. Sí, no hay diferencia. Bueno, Pocho, muy interesante lo que me has dicho, pero vamos a ahondar un poco más en el tema de la misión y el evangelismo en esta zona del esoto. Entonces, vamos con nuestros amigos y nuestro pastor especial que nos tiene esta gran información. Un bello país, Lesoto, ubicado dentro de lo que es la República de Sudáfrica, justamente en el sur del continente africano. Un país con más de dos millones de habitantes. Tres lenguas se hablan oficialmente en este país y hay varios grupos religiosos. Mayormente, la religión es cristiana. Pero vale la pena notar que en este país la mayoría de la población practica el cristianismo. Eso es algo muy importante. Y también vale la pena mencionar que es un país joven, porque este país, la gran mayoría de sus habitantes, el 63%, están por debajo de los 30 años de edad. También es muy importante mencionar, en cuanto a este país del esoto, que la iglesia adventista ha tenido un notable desarrollo. Actualmente cuenta con 27 grupos, 27 congregaciones, 9,683 miembros reportados hasta el año 2017, lo cual indica en los últimos 10 años un crecimiento neto de la población adventista del 68%. 667 bautismos en el último año, un promedio de 415 aproximadamente por año, en este último lapso de 10 años. Y entonces, también es importante mencionar que la cuestión de salud ha impactado este lugar, el estilo de vida adventista, produce que las muertes entre la población sea mucho menor entre los adventistas que los que no lo son, a razón de 2.62 por cada mil en un año, entre tanto que en el resto de la población es de 20 personas. La iglesia tiene una clínica en este lugar y eso, por supuesto, brinda una muy buena oportunidad. En el esoto hay una historia de que se inicia como un campo local hasta llegar a ser básicamente una conferencia, una asociación que pertenece a la Unión Conferencia de Asia. Muchos desafíos de misión, muchos desafíos por predicar el Evangelio en este lugar del sur de Asia. Bien, muy importante la información, Pocho. ¿Qué tal te pareció la información que nos dio el pastor? Muy importante. Y la misión es grande y el reto es grande, ¿verdad? Sí, claro. Listo, Pocho. Y ahora, ya llegamos a nuestra última parte del programa, pero no me quiero ir sin antes saber o escuchar más bien un himno que suene con el sabor de tu idioma. Hay un himno que a mí me gusta mucho y se llama Shalom, Shalom. ¿Lo conoces? Ajá. ¿Me podrías parafrasear una parte del himno o cantarla si serías genial? O un himno cualquiera. Bueno, un himno muy conocido es como Jesús, no hay otro amigo. Perfecto, ese es muy bonito también. ¿Cómo sería? En el sesú tú dices ha humo tuale a chanale yeso. Ajá. Ha humo tuale a chanale yeso, che hayo, che hayo, yeso tibama tataruna. Así sea. Perfecto. Bueno, y cuéntame algo, ya que estamos llegando al final de nuestro programa, ¿qué quieres invitar a nuestros amigos? ¿Qué les quieres comentar sobre tu país? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué quieres o qué ves tú que es importante para alguien que quiera apoyar la misión en tu nación, en tu país? Por alguien que quiera apoyar en la misión, sería médico, sería enfermero. ¿Necesitan médicos? Sí, los médicos que están allá casi son misioneros. ¿Y pastores? Porque dices que hay pocos. Pastores también, sí. Voluntarios, así que cualquiera es que quieran. Sería muy bueno también, portean a hacer brigadas, médicos, todo esto, para invitar a la gente para mover el evangelio. ¿Y los clubes qué tal están allí? Sí, clubes son muy grandes, la verdad. Sí, o sea, que es bien dinámico. Clubes son un poco muy dinámicos que aquí. Ah, qué bien. Son más dinámicos que acá. Claro que sí. Qué bien. Bueno, Pollo, entonces vamos a hacer algo bien dinámico entre nosotros dos también. Vamos a despedirnos de nuestros amigos y vamos a invitarlos a nuestro nuevo programa, pero yo lo voy a decir en español y usted lo va a decir en su idioma, ¿le parece? ¿Listo? Amigos, nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo programa y que Dios los bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!